Hola a todos, soy Andrea, fisioterapeuta, y acabo de terminar mi tratamiento de ortodoncia guiado por el equipo Vélez y Lozano. Y el cambio ha sido brutal. ¿Llevas de tratamiento? Dos años, más o menos. ¿Y por qué viniste? Pues vine por eso, para buscar un cambio estético, un cambio de mi vida, básicamente. ¿Pero era solo por motivos estéticos? ¿Tú no tenías...? Tenía ahí un cambio... No, es verdad. Tenía ahí... Es que estoy acostumbrado a esto y se me ha olvidado como tenía antes, no. Tenía antes una mordida cruzada, interesante. Una mordida cruzada y me habían dicho que había que resolverlo solo con ortodoncia fija y ya está. Solo tenías la posibilidad de ortodoncia fija. Sí, en Italia. Curioso porque, pues eso, que la gente cree que los resultados te plantean el tratamiento, el tratamiento va a durar un año y medio, dos años. Y entonces tú lo primero que piensas es, no, tengo que llevar estos dos años y luego no sé cuándo terminaré. A ver, los resultados los voy a encontrar directamente dentro de dos años. Y tú te planificas, esto es muy divertido porque yo me planificaba, ahora tengo la foto de graduación, luego tengo la entrevista de trabajo, ¿no? Sí. Y he dicho, pero si todavía no he terminado el ortodoncia. Y lógicamente ya había pasado un año, ya mis dientes estaban casi perfectos. Yo cumplo bien, pero tomo café, o sea que tampoco me he privado de todo en la vida, pero hice un buen tratamiento ahí de impacto. La jeringuilla la utilicé todas y muy bien, pero son ya casi un año y medio que no utilizo ningún tipo de blanqueamiento. Y ya te digo, lo más bonito de este tratamiento es que a nivel higiénico, tú te quitas los aparatos, la férula, empiezas a comer, luego te lavas los dientes con tu cepillo, con tu hila interdental, puedes hacer lo que te da la dana. Y no estás ahí pendiente de limpiar como un cirujano cada punto de tu boca y es muy bonito. Puedes ir, yo que sé, a una boda y disfrutarla un par de horas, tampoco pasa nada si no tienes la ortodoncia. Eso me afecta a largo plazo el tratamiento. Bueno, yo creo que todo lo que hacéis aquí tiene un valor añadido porque le metéis pasión y amor y eso es verdad. Yo también en mi trabajo intento transmitir ese tema emocional, es muy importante. Si tú pones en tranquilidad, pones el paciente en un momento sereno, le explicas todo, comunicas bien y le demuestres que de verdad lo quiere ayudar y que va con cuidado en cada paso que haces, el paciente le va a encantar todo y baja el umbral del dolor, baja el umbral de hipervigilancia que aquí no mete la mano en la boca, entonces miedo ninguno, dolor ninguno. No ha sido igual. Sí, en cualquier cosa. Desde el chico que hacía las fotos, a la limpieza, al poner los ataches, al tomar la muestra, o sea, en cualquier detalle. Hasta en la radiografía, o sea, toda la simpatía, eso era la clave de este tratamiento y eso es fundamental. Y se ve que los protocolos de detención al cliente aquí se respetan muy bien y se nota. Instituto Domest gelada. Abogacacate en Elena personal. Aquí estabas la clase de Saysleño. En la paraida. Atascada. Bien. Gracias.